Cosa por si hay gente que no conoce a Marta, Marta Borda es una persona muy importante en nuestra provincia, una hacedora de la ciencia, hoy en día es Secretaria de Investigación de la Universidad de Río Negro y una compañera enorme para Juan Carlos del Bello que fue quien creó de cero la Universidad Nacional de Río Negro. Así que para mí es un honor Marta que vos hoy hayas podido venir desde Río Negro hasta acá para acompañarnos. Yo agradezco mucho tu presencia. A ver si se escucha. Y bueno, la verdad que agradecidísima de la invitación, Mónica, felicitarte, reconocerte, reconocernos. Y uno se siente pequeño cuando escucha los testimonios de tan poderosas mujeres y para mí en particular, que soy también un poco representante de Río Negro, siento el pecho inflado y mucho orgullo del capital humano que podemos hoy mostrar en este espacio que has creado tan virtuosamente. Y bueno, Marta, quizás vos no me conocés, pero yo te conozco mucho y reconozco mucho lo que hiciste. Simplemente quiero aportar a lo que se está conversando, que cuando hablamos las mujeres lo hacemos también transversalmente. Dejamos de lado nuestros corazones, nuestras ideologías, nuestras pertenencias, y cuando tenemos que luchar o mejorar algo que nos involucre a todas, lo hacemos desde un lugar transversal. Y que esa posibilidad de reconocernos como mujeres, más allá de las pertenencias, de las pasiones que podamos tener, me parece que es lo que hace que la sociedad sea un poco mejor. Y escuchaba por ahí, digamos, las anécdotas, me representan cada una de ellas. He sido tratada de loca, de picante, de peligrosa, digamos, por intentar mi participación en la política. Y bueno, para cerrar, no quiero ocupar demasiado el tiempo de hoy, pero recordaré a una persona que me inspiró mucho, como fue Florentina Gómez Miranda, una gran referente de mi partido, que ella lo simplificaba muy bien cuando decía que cuando una mujer entra en la política, cambia la mujer. Pero si muchas mujeres entramos en la política, la política es la que cambia. Entonces, es que, nada, reconocerla a ella, recordarla y agradecer este espacio maravilloso que realmente estoy muy conmovida. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por habernos acompañado. Sé que también es un esfuerzo grande venir desde Río Negro a estar hoy acá, pero que se sintieron convocadas. Yo me alegro de eso. Muy amable por estar acá. Hola, mucho gusto, soy Pimpí Colón. Gracias.